El espectáculo En la tribuna, las dos aficiones se restregaban en la cara el tamaño de su encono Un encono que a nivel deportivo ya no existe ni en lengua natural, ni en lengua mexicana Siente una impotencia pero Chivas va a ganar Chivas no solamente es un jugador, tenemos un gran grupo y hoy lo vamos a demostrar Le gustó mucho tu declaración de portero, la pensó Sí, claro, de vez en cuando estoy pensando Aunque tengo cabeza cuadrada, estoy pensando En el himno y luego del cruce de apuestas llegó un cruce de miradas En la primera parte, para Chivas, solo el tiro del bojo A la mitad del camino, el infaltable reclamó El segundo equipo decidió el destino Cuauhtémoc colocó el balón en el manchón penal El joven Talavera lo retó Y lo derrotó Pero de inmediato América le cobró una factura que resultó bastante cara ¡Gracias! 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 Qué más cheera De verdad ese partido no, pero No se pudo Por cierto, el señor Vergara dijo que yo no iba a cumplir la apuesta y que no la cumplió ese, pero de hombre a hombre, ¡qué popón! Yo cumplí, fui a la cancha, 12 minutos, el señor no apareció, entonces tampoco se trata de estar persiguiéndolo para que venga a cumplir una apuesta. Pautemoc se autoproclamó mejor jugador del país. A la vera le dio una lección y le paró el penal y creo que estaba bastante ardido de haber fallado ese penal. Aún en el estadio, la porra americanista seguía disfrutando del dulce sabor de una nueva victoria en el Clásico de Clásicos.